Y consultamos a los expertos para conocer cómo se debe enfrentar la problemática del bullying y la intimidación escolar. Francisco, buenas noches. Álvaro Televientes, muy buenas noches, pues así de los expertos opinan que para poder solucionar esta problemática se debe trabajar en tres ejes fundamentales de la sociedad. A pesar de los esfuerzos por disminuir los casos de matoneo, la situación parece no mejorar del todo. Por ello es importante recalcar el papel de cada uno de los agentes de la sociedad para combatir esta problemática. Responsabilidad de los padres. Hay que estar muy pendiente de las conductas que puedan presentar los menores en sus casas y generar un acompañamiento en todos los procesos sociales también que están involucrados. Responsabilidad de la escuela. En la escuela es donde ellos van a desarrollar muchas habilidades sociales y donde se van a potencializar estrategias de enfrentamiento, de enfrentación hacia procesos en la vida. Responsabilidad de los niños. No podríamos hablar si los niños son blanditos o no porque realmente hablamos de estilos de ser de cada niño, estilos de aprendizaje y parte de la personalidad de los niños. El proceso como tal es fortalecer las mismas habilidades en los menores para que ellos identifiquen cuándo pueden ser vulnerables ante una conducta de bullying. Sin embargo, las estrategias cada día deben ir encaminadas a que desde la crianza se prevenga este flagelo. Anteriormente digamos que teníamos comportamientos muy asociados al nivel de una crianza mucho más brusca, una crianza en cierta medida mucho más violenta, que se iba a los extremos violentos. Y hoy en día hemos pasado a una crianza un poco más sobreprotectora. El bullying y el matoneo no es un juego de niños y toca prestarle toda la atención antes que sea demasiado tarde.